¡Esperan, pedazos de chatarra! ¡Yo mismo los haré añicos! ¡Kohan! ¡Papá! ¡Señor Vegeta! ¡Permítanme encargarme de ellos! ¡Adelante! ¡Universo 3! ¡Yo seré su adversario! ¡Ja, ja, ja! ¡No se te vaya a ocurrir perder! ¿Gohan se arriesgará a pelear solo? Una vez que sean eliminados, la verdadera pelea será con Jiren y el Universo 11. Imagino que sus intenciones son conservar la energía de Goku y Vegeta. Sí, comprendo. ¡Vaya, qué listo es Gohan! ¡Ya está pensando a futuro! ¡Muy bien! ¡Puedes lograrlo, Gohan! Necesito esforzarme. ¡Mi papá y el señor Vegeta no pueden malgastar su energía! ¡Si, oye! ¡Si, oye! ¡Ah! Ahora, si logro atrasarte, ¡estás perdido! Está peleando muy bien a pesar de que son oponentes fuertes. ¡Así se hace, Gohan! Consiguió desbaratar los ataques coordinados de su adversario. ¡Lo haces muy bien, Gohan! ¡No te detengas! ¡Él fue quien se las ingenió para leer nuestros movimientos!